Música Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesitas ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón es el fin a más feliz. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. En mí tu corazón es un gran amor. En mí tu corazón es un gran amor. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Como en mi tu corazón Encuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Porque todo lo que hay dentro de mi Señor Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti 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 ¡Gracias!